Después de varios webinars en los que hemos tratado diversos aspectos del management, de la gestión, volvemos hoy con este a hablar de estrategia. Y lo vamos a hablar con un enfoque, creo yo, muy gráfico, que incluye hablar de la situación actual de la empresa del presente, hablar de su pasado y hablar de su futuro. Y por eso lo llamamos la estrategia de las tres cajas, donde la número uno es el presente, la número dos es el pasado y la número tres es el futuro. En la caja uno, que es el presente, significa gestionar el negocio fundamental actual y recalco actual, con la mayor eficiencia y rentabilidad. Recordarán que en otro webinar de estrategia que emitimos ya hace quizá algunos meses, hablábamos de que las dos actividades fundamentales de la estrategia eran explotar la ventaja competitiva actual y explorar posibles ventajas competitivas futuras. Pues bien, la caja uno, cuando habla de utilizar la mayor eficiencia y rentabilidad en el negocio actual, estamos hablando de explotar. La caja dos es el pasado de la empresa. Y aunque durante quizá siglos y donde quizá una buena parte del siglo XX, y desde luego ya no en el siglo XXI y menos en las circunstancias actuales, siempre podríamos decir que el presente y el futuro eran una continuación, aunque fuera variando, una variación del pasado, pero tengo la sensación de que nos encaminamos hacia un mundo en el que vamos a tener que hacer una ruptura total o por lo menos muy importante con el pasado y por lo tanto en la caja dos se trata de cómo escapamos de las trampas del pasado, desinvirtiendo y abandonando prácticas, ideas y actitudes que han perdido relevancia en un entorno que ha cambiado. Y vaya si ha cambiado, porque en la caja tres, que es donde representamos el futuro, que trata de generar ideas innovadoras y convertirlas en productos y negocios nuevos, creo yo que la situación actual en la que vivimos en el mundo con el COVID-19, el coronavirus, va a hacer que esta caja tres sea muy nueva. ¿Recuerdan el concepto de disrupción que también les presenté en otro webinar? Es decir, una ruptura total con el pasado y que en el futuro lo que ocurriera seguramente iba a tener escasa o nula relación con el pasado, pues creo yo que en esta caja tres, en la que se trata de generar ideas innovadoras y convertirlas en productos y servicios y negocios nuevos, es, si cabe, mucho más importante en las circunstancias actuales. Por lo tanto, las habilidades y experiencias que aplicamos en la caja uno nos permiten operar con la máxima eficacia, es decir, lo que hemos llamado explotación y ejecutar innovaciones lineales, quiere decir que son prolongación, aunque tengan alguna variación, del pasado. En la caja dos, de lo que se trata es de que olvidemos selectivamente el pasado. Selectivamente quiere decir que tendremos seguramente cosas que conservar y que cultivar, por ejemplo, el propósito de la empresa del que también hemos hablado, pero que en muchos casos tendremos que olvidar totalmente lo que ocurrió en el pasado precisamente para que en nuestro armario quepan cosas nuevas y para que quepan cosas nuevas seguramente tendremos que desprendernos de algunas de las cosas que actualmente contienen. Y, perdón, las habilidades de la caja tres permiten en general ideas no lineales y cuando decimos ideas no lineales, insisto, estamos hablando de ideas disruptivas, es decir, ideas que rompen con lo anterior porque lo anterior no nos va a servir para asegurar la continuidad y la eficiencia de la empresa. Y esto solo se consigue haciendo experimentos, es decir, pensar experimentando ideas de negocio de producto o de servicio nuevas. Y seguramente experimentando, más que planificando a la manera actual o a la manera histórica de hacer muchos números y muchas hojas Excel, quizá lleguemos a mejores conclusiones. A este respecto no puedo olvidarme de una anécdota que cuenta un gran profesor de estrategia actual que dice que en uno de sus últimos libros que se llama Cuentos para dormir para ejecutivos, que dice que cuando alguien está tratando de buscar una pareja para compartir el resto de su vida puede que utilice un procedimiento de análisis, de estudio, de hacer comparativas, de hacer valoraciones y de calcular fórmulas e incluso ecuaciones. Dice el autor, lo más probable es que cuando ya haya tomado una decisión y vaya a esa pareja que le ha parecido la ideal, esa pareja ya está comprometida con otra persona e incluso ya tiene varios hijos. Dice el autor, seguramente hubiera sido mucho más útil que en lugar de hacer tantos cálculos, en lugar de que le llevara tanto tiempo hacer ecuaciones o diferentes formas de evaluación, tuviera confianza en lo que sus ojos ven a primera vista, y que se hubiera lanzado a la conquista de esa pareja futura. Por lo tanto, estamos en un proceso estratégico que trata de preservar, destruir y crear. Otro gran economista del siglo XX hablaba de la gran galerna destructiva de la economía y del mercado que destruía precisamente aquello que ya no nos servía y que daba entrada a lo nuevo. Vamos a pensar un poco en qué señales débiles puede estar ofreciéndonos el entorno, el mercado, la situación política, la situación económica, no digamos ya el coronavirus o el COVID-19, que más que señales débiles, creo yo que nos está enviando señales muy fuertes de que vamos a tener que introducir en nuestras empresas cambios importantes y muy nuevos. Porque las señales débiles, que era lo tradicional, era cuando intuíamos que pasado algún tiempo veíamos en el mercado, veíamos en nuestros competidores, veíamos en nuestros clientes indicadores de búsqueda de lo nuevo, de búsqueda de algo diferente, de algún producto o servicio que les fuera más útil o que les produjera más satisfacción, pero al principio era, por así decirlo, débil porque no todos los clientes, no todos los mercados y no todos los competidores descubrían esas señales débiles. Precisamente eran débiles porque al principio eran el reducto de unos pocos. Pero claro, con el COVID-19, esas señales débiles que decíamos que había que perseguir, yo creo que se han convertido en una señal muy fuerte que nos indica que vamos a tener seguramente que adaptar nuestras empresas a las realidades de un mundo que se abre en este año 2020 lleno de incertidumbres, por cierto, llenos de dolor también, pero también quizá con las oportunidades que pueden plantearnos, como les digo, esta pandemia que junto con el dolor inmenso que ha traído a toda la humanidad es muy posible que nos esté enviando también señales y no débiles precisamente de que las cosas van a cambiar y nosotros como directivos, como empresarios, como emprendedores, tenemos la obligación de captar esas señales y de poner en práctica experimentos que nos confirmen si aquellas cosas que creemos que podemos hacer el mercado las va a aceptar o no. Por lo tanto, hay tres preguntas clave para desarrollar hipótesis sobre cambios no lineales. Insisto, no lineales quiere decir que no es una continuidad o no se acerca a la continuidad de lo que veníamos haciendo, sino que son cambios rupturistas, son disrupciones. Y las preguntas son, ¿de qué factores particulares y condiciones depende nuestro éxito actual? Tenemos que saber cuáles son nuestras ventajas competitivas. Cuando seguimos en el mercado, cuando tenemos clientes fieles que repiten su compra de bienes o servicios con nosotros, es cierto que tenemos ventajas competitivas, pero a veces no nos paramos a pensar en cuáles son. Y aquí lo que sí les sugiero es que pensemos lo que hace la primera de las tres preguntas, ¿cuáles son los factores, cuáles son las condiciones de las que depende nuestro éxito actual? Es decir, enumerar, describir las ventajas competitivas. La segunda pregunta sería, ¿cuál de estos factores pudiera cambiar a lo largo del tiempo? ¿O están cambiando ya y con ello están poniendo en peligro nuestro éxito actual? Esta pregunta es mucho más pertinente ahora que nunca por el cambio disruptivo que supone el COVID-19. Y la tercera pregunta es, ¿cómo podemos empezar a anticiparnos y prepararnos para estos cambios futuros de manera que podamos no solamente amortiguar, sino explotar este impacto? Pero la clave de la respuesta a la tercera pregunta no van a ser ecuaciones, hojas Excel, ni cálculos parecidos a los que este profesor citaba anteriormente, sino que vamos a tener que hacer experimentos para comprobar las incógnitas críticas, es decir, las muy importantes que tenemos ante nosotros. Y una condición fundamental de estos experimentos es que tengan costes bajos, porque si hacemos un experimento al que dedicamos muchos recursos, no solamente recursos financieros, sino recursos de otro tipo, personales, recursos organizativos, es posible que luego no nos queden recursos para hacer otros experimentos porque es poco probable que con un solo experimento demos con el producto, con el bien o con el servicio que va a representar nuestro futuro, es decir, la caja número 3. Por lo tanto, la clave es experimentar, y experimentar es aprender. Pero claro, para aprender tenemos que olvidar. Si no olvidamos, es improbable que aprendamos. Para tener éxito en la creación de la caja 3, es decir, la del futuro, primero tenemos que acertar en la 2, que es destruir aquello que ya no nos va a servir y conservar aquello que es más permanente, aquello que forma parte de la auténtica personalidad o propósito de nuestra empresa y que seguramente son valores intemporales que duran a largo plazo y valores temporales que perecen a lo largo del tiempo o con el paso del tiempo y son de estos últimos de los que tenemos que desprendernos. Pensemos en las raíces y en las cadenas. Si talamos un árbol, las raíces de un árbol, éste se muere. Por lo tanto, los líderes necesitan entender que las raíces de sus organizaciones tienen un elemento intemporal y que deben ser preservadas. Pero también las organizaciones acumulan cadenas, vínculos, esclavitudes, si me lo permiten. Es decir, ideas y actividades que fueron útiles en su día y no nos damos cuenta, pero ya han dejado de serlo. Por ejemplo, se cuenta una anécdota de que cuando en el siglo, a principios del XIX, Inglaterra temía una invasión de las tropas de Napoleón y como no había, evidentemente, toda la técnica de la telecomunicación y de las radios, lo que hicieron fue, en la costa de Inglaterra, la costa este, la que está más cercana a Francia, ir montando cada cierto número de kilómetros una especie de faro, es decir, como una persona que encendería un fuego si viera, si avistara la llegada de la flota agresora, en este caso, la francesa. Pues bien, estas instalaciones, estos faros provisionales, han perdurado hasta bien entrado el siglo XX, cuando realmente ya no eran necesarias. Por lo tanto, esa era una cadena que debería haberse roto mucho antes porque era una dedicación de recursos que ya no tenía sentido con la llegada de las radios, telecomunicaciones, el radar, etc. Y tenemos que ver los principios y tenemos que abordar innovaciones lineales en la caja 1, es decir, en el presente, en las mejoras, la explotación, generalmente son innovaciones lineales, es decir, no nos salimos de lo fundamental de lo que estamos haciendo, pero introducimos modificaciones, variaciones, cambios. Pero las modificaciones y cambios que tenemos que hacer para el futuro son los de la caja 3, que no tienen mucho que ver con las de la caja 1. Y claro, cuando una empresa tiene éxito en el mercado actualmente, cuando incluso el coronavirus no le ha afectado sustancialmente, pues pueden los directivos creer, que no es más que arrogancia, que la empresa es eterna y duradera. Y por lo tanto, el éxito presente, es decir, el de la caja 1, puede que esté inhibiéndonos, inhibiendo a quienes tienen que tomar la decisión para actuar decididamente en la caja 3, que es la del futuro. Y tenemos que desarrollar la disciplina de olvidar selectivamente, es decir, revisar cada cierto tiempo por qué hacemos lo que hacemos y comprobar si lo que venimos haciendo es consecuencia de un pasado en el que eso que estamos haciendo era absolutamente necesario y que en la actualidad no lo es, es el caso extremo de estos faros que se colocaron en la costa este de Inglaterra o de Gran Bretaña. Y hay que buscar la optimización de los modelos de negocio actuales, que es el 1, y crear otros nuevos, que es el 3. Pero estas dos actividades requieren habilidades, métodos, métricas y mentalidades diferentes y también un enfoque diferente del liderazgo. Y luego la gestión de las tres cajas no debemos verlo como un proyecto que empieza hoy y tiene un término, sino tenemos que verlo como un recorrido, como un viaje, algo que hay que hacer continuamente. Y las empresas fracasan cuando el equilibrio es esporádico en lugar de continuo y buscando otro equilibrio como consecuencia de las nuevas parámetros en los que introducimos el 3, el 1 y el 2. Y luego no pensar en el futuro como algo lejano. Realmente el futuro empieza hoy porque lo construimos día a día. En resumen, a quienes trabajan en la caja 1 no deberíamos distraerlos porque es el negocio central de la empresa el que hoy asegura su supervivencia y su rentabilidad. Pero al mismo tiempo, desde la caja 1 no se va a poder ejecutar la 3. La caja 2, el pasado, es un elemento también indispensable en este enfoque de las tres cajas porque el pasado tiene poder en la medida en que son raíces que están bien inmersas o bien introducidas en la Tierra y que han asegurado y aseguran la vida y el crecimiento del árbol. Por lo tanto, tenemos que pensar más bien en que lo que hay que deshacerse es de las cadenas, pero no de las raíces. Y luego tenemos que acostumbrarnos a experimentar porque ese es el sentido de la caja 3. Pero claro, acostumbrarnos a experimentar también significa algo muy importante y es tener una capacidad para saber que muchas veces no vamos a acertar, que muchas veces nos vamos a equivocar. Y aquí entra de nuevo en funcionamiento algo que les presenté en otro webinar que era la mentalidad crítica, la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija. Los que tienen mentalidad fija, cuando hay un fracaso o un experimento que no tiene éxito, pero eso no significa que haya sido un fracaso, ya nos siguen, porque dicen, no puedo más, este es el final, hasta aquí he llegado. Los que tienen mentalidad de crecimiento, ante un fracaso, se plantean cómo pueden resolverlo, cómo pueden abordarlo, cómo pueden superarlo. Pues este es el espíritu que hace falta para que abordemos la caja 3. Por lo tanto, tenemos que crear procesos de la caja 3 que sean diferentes de los de la caja 1 porque se requieren, como he dicho, habilidades, capacidades, actitudes y aptitudes diferentes. Por lo tanto, solamente cuando creamos estos procesos podemos asegurar un cierto equilibrio entre las tres cajas, pensando que el equilibrio en el que hoy estamos mañana va a ser un desequilibrio que hay que volver a equilibrar y así sucesivamente, continuamente y sin parar. Por lo tanto, hay que pensar en la solución de las tres cajas como algo que es cíclico, como algo que hay que hacer en un ciclo y continuamente. Y finalmente, la solución de las tres cajas nos exige humildad, nos exige no llenarnos de arrogancia y de creer que si nosotros no encontramos la solución, nadie la tiene o que la solución es tan difícil que solo algunos privilegiados lo van a tener. Bueno, eso no sería arrogancia, eso sería más bien una mentalidad fija, pero en definitiva, la humildad y al mismo tiempo la perseverancia de que necesitamos el aprendizaje continuo. Hacer este proceso de las tres cajas tenemos que analizar cómo opera nuestra empresa y sobre todo hacerlo a través de una lente nueva. Para ello, les presentamos una serie de preguntas que pueden ustedes contestar. Y el punto de partida es analizar la forma en la que las cosas funcionan en la actualidad. Por ejemplo, la dificultad o facilidad que encuentra su empresa para generar, refinar, incubar y lanzar ideas nuevas. ¿Tiene su empresa algún proceso para identificar tendencias emergentes basadas en señales débiles que pudieran afectarle en los próximos años? Yo ahora añado una pregunta. ¿Tienen ustedes pensado algún proceso, algún procedimiento para ver cómo la vida empresarial después del COVID-19 va a afectarnos y que sea un proceso grupal pensado para hacer frente a esos cambios que ya no son de los próximos años sino que son de hoy? Describa los procesos actuales que tiene de planificación y piense si esos procesos incorporan la opinión de pensadores inconformistas? El pensador inconformista es incómodo, lo dice inconforme, incómodo, pero seguramente es muy valioso en estas circunstancias y si apoyamos o rechazamos a este grupo de inconformistas las consecuencias son muy diferentes. Si le apoyamos seguramente vamos a llegar a ideas nuevas, si los rechazamos vamos a quedar anclados en el 1 y en el 2 y el 3 en lugar de ser el futuro va a ser el final de nuestra empresa. ¿Cómo es la asignación de recursos? Por ejemplo la compañía 3M que es una de las que se conocen como más innovadoras del mundo permite a sus empleados una o dos o varias horas a la semana para que investiguen, analicen productos y servicios nuevos. Y es así como por ejemplo dentro de esta compañía 3M que es una compañía de minería Minnesota Mining Corporation descubre descubre el post-it y lo descubre en ese tiempo en el que un empleado está tratando de descubrir, de investigar, de buscar novedades y descubre un pegamento que es suficiente para un post-it pero no vale para lo que él estaba buscando, un pegamento más duradero, más permanente, más sólido y de ahí nace el post-it fíjense ustedes el éxito inmenso que ha tenido este producto para la compañía 3M y para otras. Por lo tanto la asignación de recursos es también permitir experimentos e innovaciones dentro de, lógicamente, de unos límites a ciertas personas dentro de su organización. La otra pregunta es si apoyan experimentos con resultados desconocidos. Claro, si el resultado desconocido ya no es experimento y descubra también cómo usted está en su empresa adquiriendo el talento que necesita y que va a necesitar. Además de que la caja 1 esté bien proveída de talento tiene que pensar en reclutar el talento que va a servir la actividad de mañana que a lo mejor es el mismo pero a lo mejor necesita incorporaciones y de qué factores y condiciones concretos depende el éxito actual de su empresa lo que antes me refería de las ventajas competitivas porque no hacemos una lista de que cuáles son los factores que en la actualidad nos permiten tener éxito que pueden ser el diseño de un producto que puede ser la calidad de un servicio que puede ser la calidad de nuestras relaciones con nuestros clientes o con nuestros proveedores no hace falta que describa muchos a lo mejor tres o cuatro son suficientes para hacernos una idea de esos factores clave esenciales críticos que aseguran el éxito de la empresa actual luego cuánto tiempo se dedica el equipo directivo de la caja 1 a tener en cuenta la 2 y la 3 y qué barreras impiden dedicar más tiempo a 2 y 3 en mi experiencia como consultor de más de 30 años casi 40 ya sé constato he constatado que la barrera que impide dedicar tiempo al 2 y al 3 es el no tenemos tiempo el 1 absorbe todo nuestro tiempo todo nuestro tiempo y más pero eso es un error porque si no dedicamos algo de nuestro tiempo que al fin y al cabo es un recurso un recurso muy importante si es un recurso de un directivo a pensar en las preguntas anteriores y a pensar en qué es por qué en el pasado hemos funcionado y qué experimentos tenemos que hacer para asegurarnos que el 3 va a ser al menos si no más atractivo y rentable que el 1 actual y tenemos que identificar señales débiles antes ya me he referido a ellas y también me he referido de que el COVID-19 no es una señal débil sino una señal fortísima y por lo tanto hay que iniciar conversaciones sobre la caja 3 empezando por las señales débiles que en este caso como les digo con el COVID pueden ser señales muy fuertes y las preguntas que podemos hacernos son la discontinuidad de los clientes ¿serán iguales dentro de 10 años los segmentos actuales más rentables? Por ejemplo una de las lecciones dolorosísimas de esta pandemia es que cada vez afortunadamente vivimos más pero cada vez el conjunto de la población tiene más edad estamos realmente pensando en productos o servicios que atiendan a una clientela que cada vez tiene más edad recuerdo a este respecto como una fábrica de mobiliario de cocina se dio cuenta de que esos muebles de cocina que tienen una parte elevada una parte alta a la que generalmente no se llega simplemente extendiendo la mano sino que hay que poner una escalera o subirse a una silla para llegar a esa parte de los armarios realmente piensen ustedes eso para una persona de 70 o más años o de menos años pero con alguna dificultad física y del peligro y del riesgo que eso representa y a lo mejor lo que hicieron lo que hizo esta empresa fue rediseñar un conjunto de mobiliario de cocina pensando para gente de más edad luego las tecnologías las tecnologías disruptivas que ya hemos hablado de ellas en otro webinar cuáles son las que pueden abrir nuevos espacios de oportunidad luego si va a haber competidores no tradicionales en este momento los bancos venden electrodomésticos los grandes almacenes se convierten en bancos es decir no está nada claro no está clara la división de sectores tradicionales porque una empresa del sector tecnológico se puede convertir en una empresa que nos venda bienes y servicios y tienen ustedes el caso ahora bueno el más conocido Amazon que tiene un fundamento tecnológico amplísimo pero con ese fundamento con esa tecnología tan avanzada es capaz de vendernos todo tipo de bienes y servicios por lo tanto es posible que haya competidores que no están en el periscopio actual que no los vemos en el horizonte pero pueden surgir y podemos ser nosotros uno de esos competidores frente a los demás los canales de distribución por ejemplo en esta crisis del COVID-19 que está multiplicando por un coeficiente muy alto no sé cuál las ventas por correo las ventas online está abriéndonos o está abriendo un gran mercado para las empresas de logística que hacen la distribución de sus productos y luego los cambios regulatorios que va a significar la distancia social que durante muchos años seguramente vamos a tener que implantar y vamos a tener que lógicamente cumplir para evitar contagios qué cambios en las leyes se van a producir que pueden beneficiarnos o perjudicarnos y qué oportunidades van a tener para la empresa estos cambios no pensemos solamente en los que nos pueden perjudicar sino en qué nos pueden beneficiar por ejemplo paseando por la ciudad cerca de la que vivo la semana pasada he visto dos o tres cristalerías que ponían grandes letreros anunciando la venta de productos de metacrilato es decir de aislamiento y estas empresas de cristalería que llevarían seguramente una vida normal cuando no lánguida de repente se han encontrado con un mercado enorme que es la de fabricar productos de metacrilato que sirvan para aislarnos que sirvan para defendernos por lo tanto qué oportunidades tendrán para la empresa hemos hablado ahora de los pensadores hemos hablado antes de los pensadores no convencionales y para eso necesitamos personas que sean capaces de salirse del carril del uno y del dos tienen que ser personas que primero se den cuenta constaten que la empresa tiene un problema porque la mayoría de las personas piensan que la empresa tiene un problema pero se paran ahí y continúan con su trabajo los pensadores no convencionales generalmente están más sintonizados o tienen más capacidad de conectar con las señales débiles empiezan a darles vueltas al problema en su cabeza hasta que conceptualizan una solución no convencional y una oportunidad de mercado que puede explotar la solución por lo tanto ensayos experimentos pequeños que no agoten nuestros recursos pero muchos luego un liderazgo adaptativo que significaba como recordarán un cambio había problemas técnicos y problemas adaptativos lo recordarán de otro webinario de otro webinar y hablábamos de que los problemas técnicos tienen una solución puramente técnica pero los adaptativos requerían y requieren un cambio en los comportamientos y luego prueban experimentan los supuestos esenciales y desarrollan la cultura de la caja 3 que es la cultura de pensar en el futuro para la actividad de explotar y la actividad de explorar se necesitan dos modos de funcionamiento diferentes para la actividad de explotar hay que poner en marcha la red de atención del cerebro que es la figura de la derecha que es la atención totalmente centrada en la tarea que tenemos por delante pero recordarán que teníamos también un sistema del cerebro por defecto había un sistema del cerebro que se centraba en la tarea y otro que era por defecto que es el que está más activo precisamente cuando no estamos haciendo nada cuando la mente la dejamos volar la dejamos pensar sin ningún objetivo predeterminado y por lo tanto el trabajo que hay que hacer es que por una parte y ahora me refiero al gráfico de la parte inferior tenemos que focalizarnos durante algún tiempo en la tarea y poner toda nuestra atención en ella luego tenemos permitir que nuestra mente vagabundee para que nuestra mente vuele imagine quizá paseando quizá a la a la a la orilla de un río o a la orilla del mar luego tenemos que ser conscientes de ese vagabundeo del cerebro y a qué conclusiones hemos llegado y eso nos puede llevar a un cambio que significa una focalización en algo en lo que antes no prestábamos atención y de nuevo aquí entra de nuevo la expresión de Víctor Frankel ese gran psicólogo y psicoanalista que estuvo en los campos de concentración nazis y que tiene una frase que he repetido muchísimas veces en todos estos webinars que entre el estímulo y la respuesta siempre hay un espacio y que ese es el espacio de nuestra libertad pero para que haya un espacio entre el estímulo y la respuesta tenemos que permitirnos que el cerebro vagabundee no haga nada y el no hacer nada de ese cerebro significa que está seguramente o le van a llegar ideas que con la atención focalizada en un tema no podrían llegarle se habla del gran matemático francés Poincaré que del que se cuenta que descubrió alguna de sus ecuaciones más importantes no cuando tenía un papel y un lápiz sobre los que escribir sino cuando su mente vagabundeaba cuando su mente no hacía nada cuando estaba simplemente como se dice mirando las musarañas por lo tanto ahora vamos a hablar del mindfulness no hemos tenido ningún webinar específico pero hemos hablado de ello directa o indirectamente y estoy seguro de que todos ustedes conocen el concepto por lo tanto en el mindfulness hay que establecer momentos de atención al momento presente y un enfoque sencillo es integrar en el mindfulness en las actividades normales de las reuniones y retiros intercalar estas actividades con las prácticas estratégicas significa por ejemplo que los presentes se conecten con su respiración y reconozcan distracciones innecesarias hay una persona no sé si es coreano o chino de google que tiene dentro de google la misión de desarrollar módulos de meditación en el puesto de trabajo esta persona se llama Chade Meng Tang explorar escenarios alternativos también es posible inyectar elementos de mindfulness o sea de atención sin meditación sin meditación por ejemplo en la planificación por escenarios de la que ya les he hablado porque quienes toman las decisiones se abren a historias del futuro que son alternativas plausibles que en sí mismas cambian supuestos y mentalidades y de la misma forma que la meditación la práctica de evaluar sin juzgar diferentes futuros plausibles es una forma de iluminar una forma práctica de afrontar patrones no examinados anteriormente patrones de pensamiento y hacer espacio a ideas nuevas y luego visualizar resultados positivos como afirma Daniel Goldman ser positivo forma parte de la atención focalizada el pesimismo estrecha nuestro foco mientras que las emociones positivas ensanchan nuestra atención y nuestra receptividad a lo nuevo y a lo inesperado los líderes organizativos pueden imaginarse estados finales o sea cómo será aquello a lo que lleguemos cómo serán las cosas durante las sesiones de estrategia y esto se puede hacer de una forma tan sencilla como planteando una variación a la pregunta que sugiere Goleman si todo funciona perfectamente en nuestra empresa qué es lo que estaremos haciendo dentro de 10 años y dediquemos tiempo a pensar en esa posibilidad por lo tanto veamos en este cuadro que tiene tres columnas objetivos gestionar el desempeño y crear oportunidades en los objetivos tenemos primero las fuentes que es datos objetivos y no ambiguos relacionados con cambios lineales es decir con cambios en el cuadro uno que son con los clientes actuales con competidores actuales con tecnologías conocidas y también dentro de gestionar el desempeño de la columna uno está el énfasis estratégico innovaciones lineales es decir que no se salen demasiado de lo conocido actualmente que es la mejora de las competencias actuales lograr las cifras de negocio reducir el riesgo eliminar la ambigüedad y las desviaciones reducir la varianza y conseguir mayor eficiencia y si vamos ahora a la columna de la derecha de crear oportunidades las fuentes de pensamiento y de actuación es la captación de las señales débiles a la que ya nos hemos referido y en relación con cambios no lineales que afectan a no consumidores competidores no tradicionales es decir vamos a ver quiénes son quiénes no son nuestros consumidores actuales y si en este futuro que vemos en la caja 3 pudieran convertirse en clientes en consumidores nuestros y los competidores no tradicionales a los que ya me he referido en la transparencia anterior pero que pueden surgir de cualquier sector por ejemplo como les he dicho los grandes almacenes se convierten en banqueros las compañías de seguros pues también resulta que ahora venden automóviles las compañías de automóviles venden seguros es decir que esa tradicional separación de sectores industriales ha quedado desfasada y en este momento las fronteras entre unos y otros sectores son difusas cuando no inexistentes y en cuanto a la la estrategia dentro de la caja 3 que es el recuadro inferior de la mano derecha tenemos que pensar en innovaciones no lineales es decir las que no son continuidad que significa probar supuestos desarrollar competencias nuevas aceptar que los riesgos son inevitables experimentar aprender adaptarse expansión de la varianza y flexibilidad tenemos que crear la cultura de la caja 3 es decir la cultura de lo que va a venir y para crearla uno de los elementos fundamentales es generar un clima de inquietud y de insatisfacción con lo actual no quiere decir que lo actual sea malo no quiere decir que tengamos que condenar lo actual crear el clima de inquietud es decir esto nos sirve ahora pero puede que no nos sirva en el futuro porque la complacencia cuando no la arrogancia a la que ya me he referido anteriormente es la peor enemiga de esta caja de la caja 3 por lo tanto tenemos que tener apertura a ideas y habilidades exteriores o sea ideas y habilidades que no están dentro de nuestra organización pero que podemos captarlas entusiasmo ante los retos que los retos no sean un castigo que no sean una mala práctica sino que tengamos el ánimo el entusiasmo la diversión incluso de que los retos son muy atractivos la experimentación ya me he referido a ella y la adaptación hay que desarrollar el sentido no común el sentido común lo tenemos todos pero con ese no vamos a poder competir porque el sentido común potencialmente porque lo tenemos todos tenemos que tener un sentido no común un sentido que va hacia la caja 3 y luego tener un plan B o un plan C o un plan D es decir que no es seguro que el primer experimento que hagamos en la caja 3 tenga éxito y por lo tanto tenemos que tener otros planes y les digo una frase de Elizabeth Gilbert en un libro Eat, Pray, Love es decir come reza ama habla de sus memorias y dice que galopamos en nuestras vidas como los actores del circo buscando el equilibrio entre dos caballos a la carrera un pie lo tenemos en el caballo llamado destino y el otro caballo se llama libre albedrío y la pregunta que tenemos que hacernos cada día es ¿qué caballo es cada uno? ¿de cuál tengo que dejar de preocuparme porque no está sujeto a mi control y cuál necesito montar con esfuerzos concentrados? por lo tanto el éxito de la caja 3 depende del oportunismo pero un oportunismo planificado en resumen de la caja 3 es un proceso doloroso porque experimentar hay que tener cierta capacidad para soportar el fracaso para soportar el dolor de no acertar y que eso no nos retraiga que eso no nos lleve a la pues no sé a la inacción a la mentalidad esa que hemos llamado fija y hace falta paciencia tener un liderazgo paciente tener en cuenta que las mejores oportunidades de negocio pueden estar en un modelo de negocio que se basa en alianzas con otras empresas la combinación adecuada de profundidad es decir de más de lo mismo presente y amplitud es decir de cosas diferentes añade potencial creativo al conjunto de las habilidades que ya tenemos tenemos que estar convencidos de que el aprendizaje siempre es previo a la innovación o que cuando innovamos aprendemos pero no intentar un aprendizaje libresco teórico sin que eso se convierta en innovaciones y la mejor forma de limitar las inversiones cuando el riesgo es máximo y mínima la certidumbre es hacer pequeñas apuestas ya también me he referido a ello no hagamos grandes apuestas que pueden abotar nuestros recursos y es importante crear en su empresa la cultura de la caja 3 la cultura del futuro que empieza hoy vamos a ver ahora de un número de herramientas para generar ideas destinadas a la caja 3 hablábamos de generar ideas para la caja 3 y la primera herramienta es que califiquen ustedes entre 1 y 5 cada una de las ideas y lo hagan en dos dimensiones atractivo de la idea la idea de la caja 3 es la idea del futuro luego es una idea nueva que atractivo que atractivo tiene y eso depende del tamaño del mercado del crecimiento futuro si no es atractivo póngale un 1 y si es muy atractivo póngale un 5 y la factibilidad que es nuestra capacidad para capturar esa oportunidad por ejemplo las competencias y capacidades actuales que tenemos en nuestra empresa la competencia que existe en el mercado y etcétera y lo mismo si esa factibilidad la ven como muy cercana muy próxima póngale un 5 y si la ven como lejana o casi imposible califiquenla con un 1 y sume las dos puntuaciones y seguramente las ideas que tengan mayor puntuación serán las más atractivas esta es una herramienta otra herramienta es contestar a las siguientes preguntas ¿qué conjunto de habilidades y competencias son necesarias para un proyecto caja 3 es decir para un proyecto de futuro tenemos que identificar los activos los elementos los recursos actuales que harían que este proyecto tuviera una ventaja competitiva tenemos que separar los actuales de los necesarios eso ya lo he citado anteriormente y cómo coexistir ambos porque es cierto que tampoco podemos presidir de uno del presente y los conflictos son inevitables cuando se utilizan los recursos de la caja 1 porque entonces si utilizamos todos los recursos estamos restando rentabilidad y oportunidades de supervivencia para la caja 3 es decir para el futuro y hay dos tipos de resultados aceptables el éxito es aceptable y el fracaso también es aceptable siempre que se llegue a él con rapidez y el peor resultado aceptable sería un fracaso largo y caro tenga en cuenta lo siguiente ¿ha comprendido correctamente el problema del cliente independientemente de cuál sea la solución? ¿podrá su modelo de negocio satisfacer el problema del cliente del cliente actual o del cliente futuro al que podemos llegar? ¿cuál es el tamaño del mercado potencial? ¿es un mercado local? ¿es un mercado provincial? ¿es un mercado internacional? ¿qué precio tendremos que pagar para acceder al mercado? a lo mejor requiere recursos de los que no disponemos ni los que podemos disponer por lo tanto seamos realistas y pensemos si tenemos los recursos para acceder a sus nuevos mercados ¿cuántas unidades se venderán a un precio objetivo predeterminado? ¿disponemos de la tecnología necesaria para encontrar la solución? ¿hemos estimado correctamente los costes? ¿quiénes son nuestros competidores actuales? si estamos hablando de pequeñas empresas que trabajan en mercados muy fragmentados es decir donde hay muchos competidores no podemos pensar en todos pero pensemos en los tres cuatro o no más de cinco con los que nos encontramos compitiendo actualmente y centrémonos en ellos ¿quién más podrá entrar en el mercado? y cómo nos van a afectar esos posibles entrantes en el mercado nuevo luego hay que olvidar el pasado la lealtad al pasado de las organizaciones de éxito es tan potente que desarrollan todo su ingenio para ignorar la aparición de fatiga en el negocio de la caja uno este éxito es lo que produce la arrogancia es lo que produce la sensación de omnipotencia que de lo que tenemos que prescindir por lo tanto en lugar de construir el futuro día a día muchas empresas se empeñan en prolongar el pasado con todo tipo de explicaciones eso no nos va a ocurrir a nosotros este es un cambio de mercado pero es puramente pasajero y volveremos a donde estábamos ahora hemos tenido mala suerte con el sistema de acceder a nuestros clientes pero si lo cambiamos seguramente accederemos todo esto puede ser cierto pero pensemos en que puede no serlo no busquemos explicaciones para anclarnos para quedarnos encadenados al presente en la caja uno y por qué una empresa con éxitos extraordinarios pierde su capacidad para anticipar el futuro pues precisamente por la arrogancia precisamente porque se creen imbatibles e invencibles y los directivos son omnipotentes y es porque las debilidades futuras están incrustadas en las fortalezas actuales es decir lo que hoy nos parece una fortaleza seguramente puede ser una debilidad del futuro pero como hoy es una fortaleza no pensamos en que en el futuro pueda dejar de serlo y qué conclusiones podemos llegar pues antes de rellenar la caja tres hemos de ir a la dos porque olvidar es previo a aprender y es posible romper incluso las cadenas más fuertes hace falta el coraje para ver cómo el pasado el dos puede estar socavando el futuro es decir el tres por lo tanto hay trampas que no son anomalías irracionales que es la trampa de la complacencia la de la competencia y la de la canibalización la caja uno siempre temerá y odiará la perspectiva de la canibalización es decir que los nuevos productos o servicios literalmente coman es decir destruyan a los productos y servicios actuales y por lo tanto el primer paso para formular una estrategia nueva es abandonar los planes tradicionales de planificación porque las organizaciones de la caja uno no pueden con sus procedimientos actuales de planificación ejecutar innovaciones que van a ser necesariamente no lineales es decir disruptivas de la caja tres pues con ese espíritu la caja tres debe regirse por otros principios diferentes de los de la caja uno y uno de ellos es uno de los recursos es ignorar la aparición de fatiga en el negocio de la caja tres porque ahí siempre tenemos ese sesgo al que me he referido bueno esto es pasajero esto ocurre ahora pero dejará de ocurrir esto es porque nos hemos equivocado en este modelo de embalaje o de presentación o de entrega pero cuando cambiemos las cosas van a volver a donde estaban y en lugar de construir el futuro día a día muchas empresas se empeñan en prolongar el pasado con todo tipo de explicaciones que no son más que resistencias al cambio que siempre es pues por lo menos no sé si doloroso pero al menos nos cuesta un esfuerzo por lo menos nos saca de nuestro centro o de nuestra posición de comodidad o de confort ¿Por qué una empresa con éxitos extraordinarios esto ya lo hemos dicho que está pierde esa capacidad porque las fortalezas actuales le están impidiendo ver que hay debilidades para el futuro esto es una situación es una situación que yo he vivido mucho como consultor y he visto como muchas empresas han caído y desaparecido precisamente por la arrogancia ¿Qué herramientas podemos utilizar para olvidar el pasado? pues el olvido que ya hemos dicho que es necesario tiene que ser selectivo es decir no hay que olvidarlo todo identificando aspectos de la caja 1 que amenazan el desarrollo de la caja 3 la pregunta es ¿Qué debemos olvidar para avanzar? ¿Cuál de las siguientes frases describe su empresa? Si 1 es en total desacuerdo y 5 de acuerdo total sobre todo promocionamos internamente 1 sería en total desacuerdo 5 de acuerdo total tenemos una cultura homogénea lo mismo 1 no en absoluto la 5 totalmente en promedio nuestros empleados llevan muchos años de la empresa ya saben de 1 a 5 excepto para puestos de entrada raramente contratamos personas de fuera incluso cuando contratamos externos tenemos potentes mecanismos de socialización es decir de integrarnos en la cultura de nuestra empresa tenemos un largo historial de éxitos nuestra lógica dominante es no nos entrometemos con el éxito nuestro equipo directivo lleva muchos años en la empresa nuestro equipo directivo ha trabajado sobre todo en el sector actual en el que competimos tenemos una alta focalización en el desempeño que recompensa más el logro que la investigación nos fijamos solamente en los resultados a corto plazo raramente reclutamos a personas externas para renovar el equipo directivo pues una vez que hayan puesto entre un 1 y un 5 una respuesta a cada una de estas preguntas si la puntuación supera 36 su empresa tiene un serio problema para olvidar hay que abordarlo vamos a identificar las creencias de la caja 2 para intentar olvidar el pasado y tenemos tres columnas el área la cadena o creencias limitantes y el impacto potencial en la caja 3 en el área de empresa una creencia limitante es nuestra empresa es la mejor del mundo pero eso con respecto a la caja 3 hace que limite la capacidad para poder asociarnos con otros también para que cualquier idea que venga de fuera la rechacemos porque decimos que no la hemos inventado aquí también porque las señales débiles se nos hace más difícil verlas puesto que estamos en la mejor empresa del mundo no podemos ver que están apareciendo competidores que poco a poco están arañando una parte de nuestro mercado con respecto a los clientes nuestros clientes son leales pero eso nos limita el foco nos limita a la búsqueda de clientes nuevos presupone relaciones longevas cuando puede que no sea así con respecto a los competidores ya les he dicho que si estamos en una pequeña empresa cuya característica es que operan en mercados muy fragmentados es decir donde hay muchos competidores y no podemos pensar en todos ellos centrémonos en uno dos o tres aquellos que con más frecuencia nos encontramos en el mercado compitiendo con nosotros y entonces podemos decir nunca alcanzaremos a los líderes del mercado y si tenemos esa convicción una creencia limitante vamos a tener la incapacidad para hacer apuestas atrevidas luego está también el subestimar el poder de los pensadores o innovadores internos si no vamos a alcanzar a los líderes del mercado de que nos sirven pensadores internos innovadores si nunca van a llegar y en cuanto a las reguladores es decir los gobiernos las legislaciones los reglamentos nunca nos autorizarán esto y entonces perdemos la visión de encontrar otras formas de lograr el mismo objetivo todo esto es lo que nos impide olvidar el pasado porque tenemos creencias limitantes que proceden de la caja dos pero también tenemos que fortalecer la caja uno la excedencia en la caja uno empieza con la claridad estratégica ejecutada con disciplina y apoyada por sistemas y procesos que sostienen un nivel de rendimiento de desempeño alto porque si no hay un desempeño alto si no hay un desempeño satisfactorio no podremos llegar a la creación de la caja tres la optimización de los modelos de negocio actuales requieren diferentes actividades habilidades métodos métricas mentalidades enfoques de liderazgo que son poco necesarios es decir no sirven para crear modelos de negocios nuevos en la caja tres pero ambos han de desarrollarse simultáneamente no nos olvidemos de la uno la distinción clave entre la innovación lineal de la caja uno y la no lineal de la caja tres es que esta necesita esta última la tres necesita un salto discontinuo no es una continuidad para llegar a un modelo de negocio que tenga el poder de transformar la competencia en el sector tenemos que tener en cuenta la capacidad de un líder para comprender la dimensión humana de las decisiones empresariales difíciles que puedan promover una transparencia saludable ahí es donde el líder tiene que ayudar a esos cambios que hemos llamado adaptativos porque hay que tomar decisiones difíciles que por alguna que promuevan una transparencia y eso al principio puede costar esfuerzo e incluso dolor vamos a ver cómo evaluamos la salud de la caja uno y tenemos aquí una herramienta tiene usted una idea sólida de la estructura de su sector en términos del poder negociador de proveedores de clientes de rivalidades o competidores directos barreras de entrada y la amenaza de sustitutos cuál es la ventaja competitiva de su modelo de negocio y de la oferta de sus productos ya lo hemos planteado anteriormente porque por qué nuestros clientes prefieren nuestros productos o servicios a los de nuestros competidores describa su organización en cuanto a la estructura de reporte o de dependencia autoridad de decisión cómo son los flujos de información cuáles son las tareas y procesos que conforman la toma de decisiones está la organización formal adaptada para sostener la ventaja competitiva o se ha convertido más bien en una rémora describa las formas en que su empresa motiva y mide el desempeño comparado con los objetivos describa los procesos de planificación y de asignación de recursos describa sus políticas de recursos humanos describa la cultura y los comportamientos que se valoran las creencias y normas que guían las acciones directivas como ven todo esto tiene que dar lugar a que esta transparencia la lean y la vean varias veces y vayan pensando en cada una de las preguntas y en las respuestas que encuentran luego cómo fortalecer la caja 1 qué iniciativas clave en los próximos 12 meses le van a permitir eliminar los fallos que existen en la caja 1 como ven aquí estamos hablando de la hora y luego si ha descubierto que hay fallos qué recursos va a asignar para ejecutar estas iniciativas que resuelvan los fallos y hay personas concretas dentro de la empresa a las que ha asignado que lideren estas iniciativas y hayan establecido métricas de responsabilidad apropiadas por lo tanto los conceptos emergen por medios de pautas que son consistentes y predecibles cuando comprendemos estas pautas podemos predecir mejor lo que va a llegar en la fase 1 una comodidad de personas es consciente de que una posibilidad no puede lograrse con los conceptos existentes algo falta y carecen de lenguaje para resolver el problema que les interesa lo intuyen saben que algo falla pero no han encontrado la palabra o las palabras en la fase 2 la comunidad empieza a experimentar con conceptos nuevos y los aplican para ver si pueden producir resultados mejores en la fase 3 es que cuando hemos encontrado un concepto nuevo que funciona nos centramos en él y en la fase 4 el nuevo concepto interactúa con la comunidad mayor y compite con otros existentes así es como se rechaza se incorpora o reemplazan los conceptos existentes este es un proceso general que sirve para abordar las tres cajas en la fase 1 podemos decir que muchos conceptos organizativos están rotos porque cada vez está más claro que el concepto actual de la organización jerárquica que define la mayoría de las empresas ya no funciona como dice Gary Hamel vivimos en un mundo en el que el liderazgo es más necesario que nunca pero en el que con frecuencia los líderes no están a la altura creemos que no es un problema de las personas sino de las estructuras organizaciones y las pirámides tradicionales que exigen demasiado a demasiado pocos y no lo suficiente a todos los demás otro autor Frederic Lallou que ha escrito hace unos años un libro muy revelador cuyas conclusiones presentaremos en el último webinar de esta serie y que será como el pórtico de entrada el pórtico de salida de esta serie y de entrada en la serie siguiente que presentaremos dentro de pocos meses las organizaciones modernas han traído a la humanidad un progreso sensacional en menos de dos siglos apenas un parpadeo del ojo en la vida de nuestra especie sin embargo son muchos los que se sienten que antes se han tensionado hasta su límite la forma en que las dirigimos estamos cada vez más desilusionados con la vida organizativa para quienes trabajan en la base de la pirámide las investigaciones informan continuamente que el trabajo es con más frecuencia temido y monótono en lugar de compasión y propósito y hay tres cambios globales la digitalización la popularización de los enfoques ágiles y un cambio hacia organizaciones movidas por un propósito son los factores que nos están llevando más allá del paradigma organizativo jerárquico en la fase 2 una comunidad experimenta conceptos nuevos el general Stanley McChrystal que estuvo en la primera guerra del Golfo descubrió que tenía que crear en su organización equipos más pequeños y autodirigidos con la capacidad de moverse con mayor rapidez y su libro Team of Teams New Rules of Engagement for a Complex World es ahora objeto de estudio de muchos líderes empresariales en el mundo empresarial Zappos que es una compañía de zapatos norteamericana adopta el modelo de holacracia que suprime los roles y los títulos jerárquicos con roles que incluso pueden cambiar semanalmente en Google el modelo es OKR objetivos y resultados clave cada trimestre la compañía fija los OKR y a partir de ellos las personas trabajan con autonomía estos modelos encienden la pasión mejoran la agilidad y producen resultados y en la fase 3 se trata de encontrar el concepto que funciona estos y otros conceptos similares y hay muchos ya existen en pequeños ejemplos o reductos pero empiezan a vincularse a relacionarse no podemos predecir el modelo que va a emerger pero el concepto de patrón de emergencia nos dice que finalmente un nombre prevalecerá y a continuación la comunidad global empezará a experimentar con este nuevo concepto lo que es innegable es que en el centro de este nuevo concepto organizativo estará el intraemprendedor es decir el que tiene las capacidades habilidades pasión por emprender pero que emprende dentro de su propia empresa un empleado empoderado no me gusta la palabra empoderado pero en fin es la que se utiliza en los libros y que le vamos a hacer para buscar oportunidades liberado para crear enfoques nuevos y apasionado parempos de ellos el intraemprendedor estará en el centro de la organización del futuro y en la fase cuarta el concepto nuevo es rechazado incorporado o reemplaza los existentes teniendo en cuenta el éxito que están teniendo las empresas que adoptan estos nuevos modelos organizativos y el gran descontento existente con los resultados de las organizaciones jerárquicas creemos que va a prevalecer este nuevo modelo y aquí ya damos por terminado este webinar de hoy que seguramente es tiene muchos conceptos lo comprendo y conceptos muy profundos y quizás mi mejor consejo que pueda darles es que lo vean varias veces y que traten de responder mejor en grupo que individualmente a las preguntas que aparecen en muchos de estos desde estas transparencias y hay una la que les pide calificar de uno a cinco que lo hagan y luego si lo hacen en solitario que lo compartan que compartan todo con otras personas de la organización así que muchas gracias a todos y hasta el próximo webinar que lo hacen que lo hacen